muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo que será de lo más fascinante porque me pongo así en modo oscuro todo eso porque vamos a jugar a nuestro nuevo juego de roblox poppy playtime survival the killer o sea jugibugui está con nosotros y vamos a hacer maldades vamos a intentar sobrevivir no así es la misión así que dentro vídeo pues ya estamos aquí vamos a ver vale objetivo encontrar hay mucha tensión en el ambiente no sé cómo irá esto error vale lo normal que pasa cuando no sabes la contraseña vale veo que aquí hay un compañero qué tal compañero cuánto tiempo en la televisión encontrar una flor flower no sé si lo he pensado bien pero veo que aquí poca cosa poca cosa hay más no sé yo no sé yo no sé vosotros pero a mí me está dando ya un miedicillo bueno ya empezamos con lo si es que si es que ya lo digo esto no mola por aquí a ver vamos a ver enter la raya no aquí hay una contraseña a ver la cinta el intel inside pentium madre mía ordenador de la época la tele no hay nada no hay nada y aquí qué ha pasado no hay nada sí y qué quieres hacer aquí aquí no hay nada chaval ah bueno sí que era mira por aquí Sí, ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Aquí nada, aquí hay agua. Ah, Kodi 3, 2, 1. ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! Vamos a ello. A ver qué pasa. 3, 2, 1. Al revés, en vez del 1, 2, 3, lo han hecho al revés. ¡Qué bien! A ver, el pulso me duele. 3, 2, 1. ¡Correcto! ¡Vámonos para adentro! ¡Qué yuyu me da! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Jugui, gugui! ¡Que te veo, eh! ¿Qué ha pasado? ¡Uy, uy, 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 1984. ¿Y te explica toda la historia? ¡Está guapo esto! Madre mía, está hecho de poliéster Vale, veo que aquí hay el otro ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Veo que aquí hay una sala ¡Uy! Aquí veo Aquí veo en rojo Remember Sabon, don, estella Después de... Pasad las 8 Pasad las 8 Bueno, pasad las 8 A ver Ah, que lo puedes cerrar Ah, está guapo esto Light, vamos a ver el light Dame luz, por favor, que necesito un poco de luz Esto no está muy bien, eh, la cosa Me da miedo En el momento no ha pasado nada Pero nunca se sabe Vale Uh, vale, la he liado Es que ¿por qué toco? ¿Por qué toco? A ver qué hay por aquí Uh, uf, 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 uf Quédate tú si quieres Yo no me quedo Lo tengo muy claro A ver, Vital Uy, está aquí todavía Aquí hay otro Ah, es que se ha ido toda la luz, eh Es que se ha ido toda la luz Ojo Ojo, ojo A esto Nos mola Pero bueno, para los independientes de la serie Que digo yo, ¿por qué no? Vale, a ver Aquí veo una pezuña No pasa nada Aquí el valiente Rams Por delante, y voy a pegar un grito Que no me va a... No os quiero alarmar, pero prepararos los cascos Los auriculares Que estén bajo mínimos Porque el volumen voy a empezar a chillar en 0 Veo que aquí hay... Estamos que ya es de noche O sea, podemos tener un poco de... De pánico al tema Veo escaleras, voy a subir por aquí A ver qué pasa Saltamos, muy lógico todo Pero que no votes Veamos por ahí ¿Por qué me sigues? Insensato A mí no me sigas, eh Va, vamos a saltar ¡Wow! ¿Y esto? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, bueno Vale Hemos encontrado un pasadizo por aquí más o menos secreto Y... Es que está la alarma Me pone muy nervioso, eh A ver, otra alarma Madre mía Madre mía ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que está juguigugi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!